Los cuatro elementos de la música. La armonía. Comparada con el ritmo y la melodía, la armonía es el más artificioso de esos tres elementos musicales. Estamos tan habituados a pensar en la música en términos de armonía que es probable que olvidemos cuán reciente es esa innovación comparada con los demás elementos. El ritmo y la melodía se le ocurrieron naturalmente al hombre, pero la armonía brotó gradualmente de lo que fue en parte un concepto intelectual, sin duda uno de los más originales conceptos de la mente humana. La armonía, en el sentido que tiene para nosotros, era completamente desconocida antes del siglo IX aproximadamente. Hasta entonces, toda la música de que tenemos noticia había consistido en una simple línea melódica, y así es todavía entre los pueblos orientales, si bien sus simples melodías se combinan a menudo con ritmos complejos de los instrumentos de percusión. El nacimiento de la armonía se sitúa generalmente en el siglo IX, pues en los tratados de aquella época es cuando por primera vez se le menciona. Como era de esperar, las primeras formas de la armonía resultan de un crudo primitivismo para nuestros oídos. Hay tres clases de escritura armónica primitiva. La más temprana se denominó organum. Comprenderemos fácilmente en qué consiste, pues siempre que armonizamos una melodía, agregándole por encima o por debajo intervalos de tercera y sexta, estamos produciendo una especie de organum. Y eso mismo era la idea del antiguo organum, excepto que la armonización se hacía con intervalos de cuarta inferior o quinta superior. Las terceras y las sextas estaban proscritas. Así pues, el organum es una melodía más ella misma repetida simultáneamente a la cuarta inferior o a la quinta superior. Como método de armonización resulta rudimentario y francamente primitivo, en particular si imaginamos a toda la música tratada sólo de esa manera. La segunda de esas formas primitivas no se desarrolló sino hasta unos dos o tres siglos más tarde. Se le llamó discanto y se atribuye al ingenio de los compositores franceses. En el discanto ya no había sólo una melodía acompañada simultánea y paralelamente por ella misma a un cierto intervalo de distancia, sino dos melodías independientes que se movían en direcciones opuestas. Entonces se descubrió uno de los principios básicos de la buena conducción de las voces. Cuando la voz superior desciende, la inferior asciende, y viceversa. Esa innovación era doblemente ingeniosa, pues entre las voces no se usaban más que las quintas, cuartas y octavas permitidas originalmente en el organum. En otras palabras, se observaban las reglas en cuanto a los intervalos, pero se aplicaban de una mejor manera. La última forma del contrapunto primitivo se denominó faux-gurdon, bajo-falso, e introdujo los intervalos de tercera y sexta prohibidos hasta entonces, y que habrían de constituir la base de todos los desarrollos armónicos posteriores. Mientras los intervalos armónicos se limitaron a las cuartas y las quintas, el efecto producido fue pobre y crudo. Por eso, la introducción de las terceras y las sextas, más melifluas, aumentaron inmensamente los recursos armónicos. Ese paso se atribuye a los ingleses, los cuales se dice que armonizaban en terceras sus cantos populares mucho antes de que apareciera el faux-bordón. La producción simultánea de varios sonidos engendra los acordes. La armonía, considerada como una ciencia, es el estudio de esos acordes y sus relaciones mutuas. La teoría armónica se basa en el supuesto de que todos los acordes están formados por una serie de intervalos de tercera, desde la nota más baja hasta la más alta. Tómese, por ejemplo, la nota la como sonido base o fundamental de un acorde que se va a construir. Formando una serie de terceras sobre esa fundamental, podremos obtener el acorde la, do, mi, sol, si, re, fa. De continuar, no haríamos sino repetir las notas que ya están incluidas en este acorde. Si en vez de tomar la nota la, tomamos el número uno como símbolo de cualquier fundamental, obtendremos la siguiente representación de cualquier serie de terceras, acorde. Este acorde de siete sonidos, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, es teóricamente posible, pero en la práctica la mayor parte de la música conocida se basa sólo en 1, 3, 5, que es el acorde corriente de tres sonidos conocido como la tríada o acorde perfecto. Un verdadero acorde está siempre formado por tres o más sonidos diferentes. Los acordes de dos sonidos son demasiado ambiguos para que se los pueda considerar como algo más que intervalos.